... ...pero decirles que este crucero del norte ya es uno de los grandes animadores de este torneo y es por eso que tras vencer al Docibi, el entrenador Pedro Dechat hará dos modificaciones pensando en llegar a la punta ingresará Ricardón en lugar de Mato y lo hará Vareiro en lugar de Barreña expulsado La señora tiene el paraguas de Mary Poppi mientras que el señor Cagliari tiene el paraguas del cartonero Baez Allí está la diferencia La imagen de Pedrito, el entrenador de crucero Allí va señor Gallo, los titulares de mi amigo Troglio Allí va el Lobo, así está Gimnasia, así forma el equipo local Y el otro Pedrito, Troglio, que puso en cancha a Monetti en el arco Oreja, Barzotini, Plengio Lich, casi de memoria En la mitad de la cancha, Cabrera, Pouso, Musis, Ignacio Fernández Sobre la izquierda y los hombres de punta Facundo Pereira, Matías Quiroga, insistimos Dirige tácticamente Pedro Troglio, prepara físicamente Pablo Martín Bien, vamos con los muchachos Pedrito hoy Con otro pullover, él cambia las cábalas, las costumbres permanentemente El equipo de Misionas, así va Crucero, el equipo de Don Pedro El reconocido y conocido Gaona es el arquero de Crucero del Norte Cuatro futbolistas en el fondo, Romat, Vareiro, Ricardone, Romero En la mitad de la cancha también cuatro futbolistas Sobre la derecha Brites, Nievas Escobar, Marsuc Y Franco Cabrera sobre la izquierda Lenzi, Luis Rodríguez, los hombres de punta De Pedro de Chan, que prepara físicamente el profe Farías Chan Chan se diga, no, Pedro de Chata Allí en el entrenador que conduce a Crucero Puedo me decir a mí Los suplentes de Quimosa Grima la Planta, Danielito Van Gardino, Soto, García, Basualdo, Chávez, Cuevas y Peralta Los suplentes de Crucero, Mariana Del 12 al 18, Mazón, Cárdenas, Schmil, Gianni, Bruno, Tambuzi y Martínez Danielito Toya es el principal, asistentes en las bandas ¿Quiénes son? ¿Los tiene en mano? Ariel Chime, que es línea internacional Maximiliano del Ceso Y el cuarto, Américo Monsalvo El hombre de caseros allí, el señor Alejandro Toya ¿No es de caseros? No, ¿de dónde es? Señor Lunati Señor Lunati, pensé que... Ah, muy bien, gracias Gallito, es el mapa, es un GPS, gracias Va a arrancar el partido Estamos en el fútbol para todos Hacia la Argentina y buena parte de América en la salida El conjunto visitante con Lenzi Rodríguez Si gana Gimnasia, queda puntero solo Hay una gran campaña de Olimpo No menos buena la de Sarmiento y los mendocinos de Independiente Y este equipo que ya es la revelación Crucero Que arranca jugando con pelota trabajada Mete la pelota rápidamente, Cobar Que buena maniobra para que vaya el attacker Brites Que bien la habían armado Por lo menos lo tiene ya en Gimnasia en su arco Sacará, para mí, el mejor arquero que tiene la categoría Se llama Fernando Monetti Se quedó en intenciones, fue largo, además del estado del campo de juego Rapidita está la cancha Le impidió llegar a Brites en esa jugada de salida Se venía Pereira, se frena un poco la pelota Upa, que dura entrada del central, dura falta de Ricardone Tiro libre para Gimnasia Se acudió mal por el terreno Que hay mucha agua acumulada hace más de 26 horas Que no para de llover Ricardone hoy de segundo central Suele jugar también como marcador de punta sobre la derecha Esa es la falta Se llevó todo, pelota, pie derecho Esto es tremendo, ¿no? Sí Te ponen arriba un árbol, ¿no? Chiquitín, tiro libre con Cabrera Yo creo que si apunta al arco Esto no hay que ser muy perpicaz para no saberlo Donde pega va adentro Para mí está un poquito lejos, pero... No, 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 arco centro El famoso centro arco Viene Cabrera No se le pudo levantar, rebotó la pelota en Quiroga Hay mucha agua acumulada, Danielo Mariana Sí, sí, igual charlábamos con Mariana Que la cancha se abanca a 100 milímetros Hasta ayer habían caído 40 Pero el... Ahí está Sí, espérame que la va a rechazar Cuando viene el hit para pegarle ¿Quién pateó tan mal del otro lado? Nacho, el centro largo ¡Uuuh! Va fuerte la metía de aquel costado Cabrera Cuando Nacho Fernández no pudo impulsarla desde la derecha Se ha salvado Crucero en el arranque del partido El show del rebote Parece un flipper el área de Crucero Ganaron todos Cabrera Después Ignacio Fernández Se salva Crucero del Norte en el inicio del partido A las 7 menos 10 de la tarde cuando llegaron las delegaciones Desde esa hora es que está subiendo en forma infernal Sí, salta Juan Carlos Blengio que devuelve Iba arriba el jugador Pereira Estaba adelantado en la jugada anterior El futbolista Lenzi Por eso hay quiero libre indirecto en el campo de gimnasia Para el equipo de Pedro Troglio Le pegará el número 2 Pucho Barzotini En los primeros instantes Bambino lo va a presionar bien arriba Bien sobre la salida de Crucero del Norte El equipo de Troglio Hace un rato Atlético Tucumán Empató con un penal A mí me dejó enormes dudas A mí Uno a uno frente al equipo de Rodríguez El conjunto de Lyop Que ha Mejorado En el trámite Con un gran gol que hizo Desde el arranque el jugador Domínguez La deja corta Porque se frena con el agua Blenquio La va dominando por allí Brites Existe Blenquio Pelea Nacho Fernández Va a estar difícil para jugar de abajo El árbitro dice que es lateral para Crucero Algo para aportar de Pedrito Troglio En el banco de conjunto local Daniel Que se está mojando y mucho Está de remerita Va a tomar frío Y encima sin campera Dale Pedro, ¿querés? No No quiere volar Va arrancando el zurdo Lich Allí está Quiroga La domina Marzuc Lateral para Gimnasia Del otro lado ¿Qué hace el señor Dechat? Cuando sus jugadores Intentaban jugar por abajo Miró a su ayudante de campo Y dijo No, así no se puede Román De abajo va a ser muy difícil Sí Y los dos están preparados también Para jugar bien por arriba Digo Tienen buen juego aéreo El tema Es que están Ahí Al límite del error Manda Olimpo En la Tabla de posiciones El gran equipo De pedazo Y un rebate Desafortunado Va sacando la pelota Cabrera El de Crucero Otra vez Cabrera Incorporaba a Romero Lateral para El equipo amarillo Para Crucero Que hará sin apuro Lateral Romero Los dos sobre todo En la mitad de la cancha Tienen que tomar confianza Al campo de juego Para que Para que esto se abra un poco Si no Marca Barzotini Con energía La pelota rebotaba En el central Que viene del instituto Contra Lenzi Y lateral Para el conjunto visitante Se ha parado Pedro de Chat Dependieron Primero con la mano derecha Y después con el pie derecho Romero Rodríguez Gira al punta Quiso meter la rabona Le hizo bien Rodríguez Qué lindo centro Arriba Monetti Bien por el mono Upa Upa Rebotaba Cuando lo venía Incorporando Venía remetiendo Lenzi ¿Sabes que le cayó de golpe Esa pelota Monetti? Ustedes fíjense Allí va a venir el centro Monetti la espera Casi seguro Y después le cae de golpe La pelota Lo resolvió bien El arquero de gimnasia Este es muy buen arquero Que tiene gimnasia Saca el mono Sube Quiroga Anticipo Le quedó para Pereira Allí está Pereira Bomba y gol Bomba y gol Pereira ¡Fuera! Lo venían tocando No quiso cobrar la falta Porque le daba la ventaja A Toia Y se ha salvado Crucero Cuando Gaona Algo le dice a Vareira La muy buena velocidad De Pereira En una pelota Que gana Ponzo En la mitad de la cancha A espalda de los medios De Crucero Y después Intenta definir con zurda Mirá como le dice de todo Gaona Al número 6 A Vareiro La lluvia es La lluvia es Pertinaz Es constante Daniel Sí, sí Es una cortina De esa agua O de esa lluvia Que te moja Hasta la ropa interior Venía picando Por ahí Es Pereira Bueno Encima el pará Trajo Cosa de loco Córner Para gimnasia Cómo está el abuelo Están agarrando los dos A mí me parece Desde aquí De una primera impresión Que no pasó nada Venía jugando Lenzi Y lateral Para Crucero Estaba de frente A la jugada La tolla Reclama a Barzotini Es cierto Pero Romat que la cruza Oreja No puede Nicolás Cabrera Presiona a Cabrera Y gana La va sacando Por un costado Romero Lo sacaba Con infracción Perfecto Sí señor Lo estaba empujando Oreja Al medio campista Cabrera Tiro libre Para el equipo visitante Que dice Don Pedro de Chat En el banco Mariana No te apuren Le dice Se fastidia Porque pierde la pelota Una pelota Que rebota en Quiroga Con el pase de Pereira Va Quiroga Por la izquierda Lo tenés a Nacho Venía Quiroga Girando Se pialó Se caró Quiroga Y la va sacando Escobar Pelotazo profundo Para que vaya ahora El delantero Rodríguez No hay falta de Blenquio Hizo la barrenada Va sacando de zurda Lucas Leach Ahí lateral Para Crucero Siempre se pide Jugar corto ¿No? Pero es imposible Porque Fíjense ustedes Se frena la pelota No se puede trasladar Por eso hay que Desprenderse rápido Del balón Hoy el árbitro Con los ojos De Bax Bunny Que hay de nuevo viejo Tiene que estar bien cerquita Porque no sabe si es falta o no Con esas partidas Que van a la pelota Y parece que es falta Levantando agua Y algo más Ahí lateral Para Crucero Que hará en un costado Romat Hasta el momento Bambino El partido Del viernes Ferro Gimnasia Va en caballito El viernes El viernes 18 horas Después te voy a dar Las distintas alternativas Que tienen que ver Con la capacidad Que hasta ahora Tiene Ferro Para el público Visitando Es importante Para los cintos de Ferro Y también para los de Gimnasia Que quieren trasladarse A Buenos Aires Los que viven acá En la placa Pelota que va metiendo Ricardone Ahí saque desde el arco Sí señor Saque desde el arco Con Bonetti Para Gimnasia Hay que recordar Que el partido Se juega el viernes Por pedido De la gente de Gimnasia Bueno Así está la jugada anterior No me dio impresión Que haya falta Se vienen tomando Los dos Después se cae El jugador de Gimnasia Para nosotros No hubo falta Se decía El sábado A las 3 de la tarde Tiene una asamblea Extraordinaria Gimnasia Por eso le pidió A la gente de Ferro Adelantar el encuentro Para el viernes Mirá vos Nacho Incluso que Gimnasia Está jugando hoy No tiene menos vida De la selección que Ferro Que volvió ayer En la retata 4 a 1 Y con el desgaste De este estado De campo de juego Pero bueno Musis Escapa Musis Musis Bomba de zurda Bomba Musis Es afuera Está avisando Gimnasia De locales El partido Que mejor veo a Gimnasia En el arranque Por lo menos hasta acá Y porque Tiene supremacía Porque fue a buscar el partido Porque presiona En la mitad de la cancha Y se deshace Del balón rápido Inteligente Lo de Musis Porque prueba De media distancia La cancha está para eso Pasó cerca Del palo De la mano izquierda Del arquero Gaona Cuanta gente De gimnasia En la cancha Siempre acompañado El lobo Que dice Pedro Trovio Danielito Como me estoy mojando Uy se pegó Un porrazo Un auxiliar De crucero del norte Porque fueron en realidad A ayudar al arquero Julio Gaona Que tenía una molestia Volvieron Y se pegó Un golpe A la fin Gaona no me llames más Le van a gritar Hay que usar botines Bueno te digo La opción Uno Es jugar en caballito Hasta ahora Con 700 personas De gimnasia Nada más No Si Ferro logra La autorización Como en el pasado partido De gobierno de la ciudad De 1500 hinchas Habrá 1500 entradas Para gimnasia Saca Musis Bien Al control La Quiroga Hay más Después te digo Bueno Insiste por allí Escobar Se frena la pelota Allí está Nacho Ahora cualquier estudio Táctico Estratégico Que se haya hecho De este partido Hay que hacerlo Añicos ahora ¿No? Como está el estado De campo de juego Váyase ¿Para qué está Hablado? Váyase Chao No yo me refiero A cada técnico No Pensé que era usted Usted sigue hablando Que para eso le paga Va sacando la pelota Romero Y si no invente La va tocando por bajo El futbolista Cabrera Haga análisis Que siempre hay análisis De cualquier cosa Con el campo malo Bueno o regular Insiste Pereira Menos mal que está Cenanito Va sacando la pelota En la mitad Mazzuc La van cruzando Larga para que vaya Rodríguez Arca Blenquio Saca el zurdo Ahí lateral Para crucero Bambino Un dato muy curioso Julio Gaona Habló con los ayudantes Porque lo que pedía Era un pass Tiene la garganta Casi cerrada No puede respirar mucho Es por eso que Pidió para que lo ayuden A respirar Claro Muy bien Lateral que hará En un costado Román La humedad La humedad Domino es malo Penetra hasta La ropa interior La humedad Como decís vos Damino Va sacando la Lich Él analiza Hasta cuando la pelota Flota Tengo pasado asmático Y si no habría que preguntar La abrigo Que sucede eso Un día como hoy Es complicado Allí está Lucas Lich La pelota impulsada Por Brites Ganaba el jugador Blenquio Insiste Romero Pasa Romero Bomba Bomba Murguero Bomba No ahora no Romero Corner Que no Ni no A la derecha La tiró Romero La pelota pegaba En Blenquio Se ha salvado Gimnasia Que deja huecos atrás Mi querido comentarista Interesante la subida De Romero Se acomoda con la zurda Le pega de derecha Y un rebote Y ahora sí Estuvo cerca Cruzero del norte Romero que zurda Y la cambió Para la derecha Porque tenía mejor ángulo Pero Salvada Providencial De Gimnasia Que en 12 minutos Se protege en el fondo El centro de Romero Rechazo De Quiroga Cabrera corta No Eso es fatal Otra vez Romero Con un centro largo Si puede Lo va eliminando a Quiroga El toque por bajo Bien por Cruzero El centro que va metiendo Finalmente Escobar La saca media Leach Bomba del número 10 Brites A las manos de Monetti Ya es Una promesa Dejó de ser promesa Digo Es una realidad El equipo de Cruzero Lo que pasa que Insisto en este detalle Cualquier rechazo Por ejemplo Normal En una cancha normal Aquí se frena Está picando al vacío Muy bien El jugador Cabrera Para liquidar La va a tirar larga Para Lenzi Está marcando atrás Oreja Se aferra bien al terreno El equipo de Cruzero La van volcando Para el futbolista Escobar La pica Escobar Gana Barzotini La quería bajar Lenzi La va sacando Plengio Y ahí la mete Oreja Para que vaya a pedir Aguanta Quiroga Se resbala Quiroga Pero hay falta Anterior De Ricardoni Aguanta todo Lenzi Cuando le tiran Algún pelotazo Frontal Es rápido Rodríguez Los hombres más adelantados En Cruzero del Norte Cuando veíamos La falta anterior Tiro libre Para Gimnasia Le va a pegar El central Barzotini Va Pucho La lluvia Sigue siendo intensa Toda para Quiroga Toda para Quiroga Saque si quiere ganar Saca Ricardón Levanta la pelota Escobar La va corriendo Por allí El jugador Cabrera Aguantaba Nacho Fernández Y ahí lateral Para Gimnasia Porque si la idea De Ferro es Defender jugar De local En Caballito Si no le dieran La autorización De 1500 hinchas Esperame Que va Gimnasia El centro de Nacho Para Musis Musis El rebote Y el córner El córner Para Gimnasia Daniel ya voy contigo Otra vez Después de este tiro De esquina Tiro de esquina Para el equipo de Troglio Musis es el hombre Más activo Desde la mitad Hacia adelante Que tiene Gimnasia Otra vez Dentro del área Se deshace Con ese remate De la pelota Y buena intervención De Gaona Centro cerrado De Cabrera Buscando la cabeza De Blengio Barzotini Arriba Barzotini El arquero con el puño Gaona la deja corta No podía intervenir El jugador Marzuc Arranca Musis Frená que te van a comer Le tira el cuerpo encima Las adversarias Va Musis La frena Musis Lateral Para el equipo de Gimnasia Interesante El trabajo de Musis Es un ir y vuelta Permanente Ese medio campista No la veía No calculó bien Gaona ¿No? Era un puñetazo al aire Después no la encontraba Lateral Que hará al lado De la bandera Del corner Musis Se ofrece Oreja En el área Está esperando Pereira Se mueve Cabrera Va para Nico Viene el grandote Quiroga Allí está El ex patronato No puede tirar El centro Oreja Ahora sí Gira para la zurda La deja para la derecha Finalmente para Barzotini Larga La pide Puccio Allí está Barzotini Pouso La puntea Pouso La controla Muy bien Pereira Yo quebo Le doy al arco Ahora no Se le frenó la pelota Salich Se resbalaba Nacho Igual le queda Nacho El partido está para cualquiera Va Nacho Hasta el fondo La tira al corner Deliveradamente Ricardone Porque le ganaban la cuerda Ahí tiro de esquina Para Gimnasia Está para cualquiera Pero quieren la pelota Bien alejada De su propia área Tanto Gimnasia Como Crucero Otro centro peligroso Que va a invadir El área de Crucero A cargo de Nicolás Cabrera El público de Gimnasia Permanentemente presente Como siempre El centro casi cerrado El rechazo había sido De Escobar Peleaba por la pelota Pereira Arriba Musis Dirección a la pelota El oriental Omar Pouso Lo va a buscar allí El jugador Blenquio Va al zurdo Blenquio Le queda para la derecha Insiste El ex tigre Va a Blenquio Tira un centro Y hay corner Porque pega en Romero Ahora sí Gimnasia A puro centro Busca el primero A cargo de Nicolás Cabrera De la derecha Y el partido Que está lleno de errores No forzados Cabrera Que va llegando Toma hombre El equipo de Misiones Cada uno buscando su marca Está sobrando en el área Creo que es Rodríguez Que va cerca del arquero Caona El envío Arriba de Cabrera Buenísimo Se fue la pelota de aire Creo, ¿no? Entró y salió Me parece Cuando subía Esa fue la seña de Toya Bien Ese es el negocio De ambos Cuando vemos Esta jugada Que parece darle la razón A la asistente Y a Toya, ¿no? ¿Qué pasa con Gaúl? Y ahora le están haciendo el paf Digo, el negocio Es tener Tiene al rival Cerca de su propia área ¿Para qué? Para que si hay un error No sea tan cerca de tu arco, ¿no? Es bueno aclarar Que están los jugadores habilitados ¿No? Los que tienen casos de asma A utilizar el paf Solamente hay que volcarlo En la prensa Del control anti-doping Por parte del médico, ¿no? Muy bien Ahí estábamos viendo Como estaba trabajando El médico Va saliendo Román Bueno, último momento Me dicen desde AFA Que Ferro sufriría Clausura del estadio A pesar que la gente De Caballito Quiere jugar sí o sí a sí Va Quiroga Llega Gaúna con los pies La alternativa que es Atlanta Si no es Ferro, Daniel Atlanta de día Si es de noche Argentinos Pero repito Ferro dice que va a jugar En Caballito El AFA Tiene algunas dudas Bueno, seguiremos Con esta novelita, ¿no? Desde que empezamos Mañana terminamos El capítulo 11 de Menur O Espartaco Lateral Que vendrá desde un costado Con Lucas Leach Gira Quiroga Fue más falta de Quiroga Que del central Para mí, ya te lo digo Va sacándola finalmente Román Saca Belencio Saca Juan Carlos Creo que con el afán De aguantar la pelota Quiroga Es él el que toma El hombre del crucero Hay que aclarar El tema de Atlanta Porque Atlanta no tiene La iluminación No tiene luz Entonces hay que Si es antes de las 7 Era Atlanta Después de las 7 A ver Ahí está Muy bien Benur Va sacando la pelota Ricardone Aclaré que era la película Más larga de la historia ¿No? Charlton Heston La va a buscar Desde atrás Romero Eso decía siempre Diego Maradona Y cuando decía Una nota un poco larga Si vas a hacerme Benur El libro de Benur Es de 50 minutos Arriba Pelea Quiroga La va sacando Barreiro Gallito le hacía La de Benur Si es Pero lo quería Un abrazo Para el Troesma Que está allá Por Por Dubái Va sacando la pelota Caona Termina con éxito La reunión en victoria Gorosito es nuevo técnico De Tigre Debuta el jueves Contra Deportivo Pito ¿Sabes eso? Asume mañana Firma mañana En el Indú El jueves está Hizo todo ¿No? La copa No, la copa Sudamericana La copa sudamericana Va a debutar Gorosito Contra el equipo De Rubén Darío Y suda el jueves En victoria Va arrancando Musis Musis Se le levantó Justa Para que te traje Musis Pegó el emade De arriba ¿Cómo pasan Por el medio Con una facilidad Tremenda Lo tenía abierto Sobre su izquierda A Ignacio Fernández Se tuvo confianza Musis Insistimos Con este detalle El jugador Más claro El más activo El más movedizo Aunque Troglio Parece pensar Lo contrario En esta jugada Se enojó Troglio ¿No? Con Musis Y sí Sí señor Se le levantó Justa Y tú sabes que venía Derecho Para meter adelante Pero lo tenía Fernández abierto A la izquierda Con mejores posibilidades Pero de acá Es fácil Y del banquito También Quiroga que domina Gana Quiroga Rasante pase Para que se incorpore Nicolás Cabrera Se esfuerza Nico El capitán de Gimnasia Busca la punta Gimnasia Si gana La va A conseguir Centro Sale Gana Pouso Pouso Pelota La sacaba Devolvía Romero Arriba Cabrera Pelea Pereira La saca Escobar Gran presión De Gimnasia Que va con otra Con otro ímpetu Teniendo en cuenta Que el partido pasado De local Frente al Mirante Gran campaña De Mirante A propósito No fue un espejismo Ese 3 a 0 Lillo 6 A Merlo El último fin de semana El equipo de Junta Insistía por allí Para alta Fuera del área Se tiraba Para mí se tira Pero era fuera del área De una u otra forma El árbitro Asistente Está levantando la bandera Que está cobrando Saca desde la valla A mí me dio toda la impresión Que se tira A ver Allí está Lenzi Diciéndole algo A la alta Es más Va a buscar Lenzi El jugador de Gimnasia Que deja la pierna Se tropieza con ella Y se tira Para mí no hubo falta Quiroga Gira Quiroga Matías Quiroga Cabrera Musis Centro para Quiroga Quedó muy abierto La va corriendo Por allá Romat La ubica Lucas Lich Gimnasia Invade El campo Adversario Igual relator Le doy a la derecha Y la juega ¿No? Un momento Si no lo vemos No le ubicamos otra cosa No, bueno Estamos encima de la jugada 50 metros Disculpenme entonces No, no, no Está bien Lo que es así No hay mérito De una acabada de esas Hay tiro libre Para Crucero Bravo el equipo amarillo Están atacando Pero tiene experiencia El metedor El metedor Organizado Muy bien organizado Esa es la palabra Insisto En este detalle Que cualquier circunstancia prevista Tácticamente Cómo está el campo de juego A veces Ocurren cosas impensadas Le va a poner la pelota A Barreiro Salta Lich que gana Ah El 8 que le pegaba El 8 es Cabrera Apenas afuera Había alcanzado A bajar Rodríguez Ganan de arriba Los de arriba En el equipo De este hombre ¿Se sabe más o menos La trayectoria Del señor Pablo Pedro de Chat Mariana Sin irnos O sea Cuando en el nacimiento Con los pañales En el mes de vida No Ahora durante la transición Te vamos a estar contando Tiene 53 años Va más joven Más joven que nosotros Va sacando la pelota Blenquio Rodríguez La domina El mono Monetti Va buscando la pelota Monetti Para tirar arriba Está esperando El número 10 Pereira Que reemplaza a Cuevas Cuevas está en el banco ¿No? Sí señor Toca Rodríguez Salía de aquel costado Brites Lich Y atención Que cuando va siempre También quita piernas ¿Eh? La cancha Como está Pesadita En el medio Trabaja Escobar Upa Algo le pasó ¿Tienes Pereira? No Lich Parece Al menos se puede incorporar Lich Quedó solito Un golpe Y ahí tiro libre Para la gimnasia Le va a pegar Cabrera ¿Sabés que en todos los partidos cobra? Cobra ¿No? Sí, sí Siempre tiene algún golpe Algo le pasa Te vi en pergamino Le dio un Y aquí Nievas Escobar Lo toca abajo En el tobillo ¿Sabés cómo duele? Bueno acá está el primero De la jornada Miren lo que le digo Bueno Usted no se para Como grico Le va a pegar Cabrera Yo tiro cualquier fruta Va a tirar Cabrera Algunos vamos a acertar Centro de Cabrera El rechazo fue de Ricardone Pereira ¡Gol! ¡Gol! De gimnasia Pereira Después del rebote De zurda La clava abajo Pareció que hubo una mano Por eso el reclamo De los muchachos De crucero Pero gimnasia Es el único puntero Del campeonato todavía De manera parcial Gimnasia 1 Pereira Crucero Crucero 0 El final de la jugada Un lujo El comienzo Desde aquí te digo Que hubo mano De Pereira Porque acomoda la pelota Allí se levanta Y en realidad Hay un rebote Está cerca Toia Dio toda la impresión De haberle pegado En la mano A Pereira Lo cierto es que Le queda el rebote Y de zurda La clava sobre el palo derecho Del arquero Gaona Y gimnasia Que había hecho Un poco más Está ganando el partido Cuarto gol de Pereira En el campeonato Sexto en primera Con cuatro goles Igual a Barzotini Como goleador De gimnasia Escobar Reclamó Este Musis Se viene Rodríguez El toque de Brites La controla Marzuc Sube la cancha Romat No se amilana El equipo de Crucero La va dominando Marzuc La mete Marzuc Aguanta con el pecho El jugador Brites Sube la cancha Ahora Romat Un centro por arriba De Monetti Sacará gimnasia Que gana 1 a 0 Cuando pasamos Los 26 de la parte inicial Gimnasia Que siempre jugó Mejor a espalda De los medios De Crucero Tuvo mal la pelota Con un Musis Inspiradísimo Y que encontró En este remate De Pereira La distancia Exacta De este primer tiempo Saca Fernando Monetti En posada Sufre La familia Nagle Nagle es El corresponsal En posada De la TV pública Siguiendo la transmisión Mirá Blenquist Y aprovechamos Bambino Ahora sí Para contarte El paso De Pedro De Chat Como entrenador Porque dirigió A Mandillú Dirigió Bocanridos Y también dirigió A Barracas De Paso De los Libres Centro de Barzotini Queda corta La pelota Para que vaya Cabrera Nacho Matías Quiroga Lo marca Barayro Escapa Quiroga No tiene nadie Del otro lado Lanza la corrida Quiroga La hizo contra Barayro Se cruza Para sacarla Desde el fondo El jugador Romero Sin embargo Le quedó la pelota A Cabrera Nacho Fernández Muy alto Ya va corriendo De ese lado Romero Contra Pereira Que gol hizo Pereira La clavó bien abajo Gran dominio de Musis Y esto es lateral Para Gimnasia Mucho más De Gimnasia De Gimnasia Musis Ahí le pide Trocle a Musis Que vaya más hasta el fondo Que llegue al fondo ¿Me decís lo suplente de Gimnasia? Ahora tenemos tiempo Dale Van Gardino Soto García Basualdo Chávez Cuevas Y Peralta Lo del crucero Mariana Por favor Masón Cárdenas Schmil Gianni Bruno Tambuzi Martínez Tiro libre Con Barzotini Esta vez No va a buscar de arriba Está Quiroga Está Pereira Le mete Cabrera Va al rebote Si es que existe El jugador Nacho Fernández El partido Para Gimnasia Que es el único Puntero de campeonato Por ahora Por arriba De Olimpo El centro que vino Sale Gaona Sale Chicho Gaona Salió mal Gaona Le queda A Quiroga El que revienta Es Escobar Está saliendo mal Gaona Que es un buen arquero Julio Está tocando por abajo El equipo de Globo El letazo sigue en medio Entre el agua Está calculando mal Cabrera para adentro La saca de zurda Romero Oreja Revienta Romero Le come la espalda Barzotini Gana Pucho Tiene el cuerpo encima Valenci Bien por Barzotini No quiso comprometer A Ecuador Blenchio La revienta Pouso Estuvo muy bien Barzotini Para no comprometer A Blenchio Y el que quedó En la volteada Fue el uruguayo Pouso Que le tiraba A la altura de la Espera la pelota Por eso la tiró Para un gotado Ahí está Pucho Barzotini Un bastión En el fondo De Gimnasia Prefiere atacar La zona de Franco Cabrera Gimnasia Aquí sobre la izquierda En la mitad De la cancha De crucero Rodríguez El centro Cuidado que no se va Monetti El viento hace Que la pelota Tenga un vuelo diferente Ya la tiene Monetti Para devolver Que hace Troglio En el banco de gimnasia Señor Daniel Cacioli Habla ahí mucho Con sus colaboradores Por ahora Indicaciones Para los jugadores Pocas De los dos Mediocampistas centrales Que tiene Gimnasia Que se suelta Un tanto Musis Que también Quiere Pedro Troglio Que vaya Sobre el lateral Bueno Quiere que la saca Tomas Saca De surda Blenquio Quiroga Escobar Blenquio Lateral para crucero Usted sabe Señor Cacioli Los otros partidos Por supuesto Con el referéndum De cambio de horarios Estamos esperando La confirmación De Mario Pepe El hombre de defensa y justicia Que es el secretario De la mesa Para que nos confirme Los horarios Que tendrá que disponer La AFA Los partidos Televisados Son De Ignacio Ferro Ginecimino La Plata Patronato Huracán Allí está la jugada Que veíamos Tanto confusa Ahí está el tiro Hay un rebote Gaona queda afuera De distancia Pero Cuando Llega La segunda jugada Hay una confusión En la mano Del número 10 Atención Esperá que se viene Ese remate Contra Monetti Que tiraba desde atrás El jugador Brites Sí Ya estamos otra vez Con la jugada anterior Por favor Sí Quería apuntar Que hubo un rebote Entre La mano Que puede Ser casual Del autor del gol De Pereira Y la espalda Del árbitro Cabrera Nacho Perdió Nacho Y la va sacando A un costado Romaata Y tiro de esquina Para Gimnasia Que para mí Está jugando El mejor partido De local En este nuevo campeonato Dirigido por Tronglio Con buena predisposición Hacia el ataque Jugándolo Insistentemente En campo de crucero Del norte Gana bien por la izquierda Nacho Fernández Hasta ahora en el lobo El balón parado A cargo De el jugador Nicolás Cabrera Bien cerradito Vendrá el envío Cabrera bien cerrado Rechazo abajo Fue del delantero Rodríguez Insiste Cabrera Va a meter el Remate Cabrera Centro arco Goool Barzotini Gol Goool 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 de Gimnasia El Pucho Pucho encendido Barzotini Gimnasia 2 Crucero 0 Lo hizo Pucho Para coronar Lo bueno Y lo bien Que estaba haciendo Las cosas Gimnasia A pesar del estado Del campo de juego A pesar del orden Defensivo Que mostraba Crucero El centro De Cabrera Barzotini Que siempre Están en el lugar Exacto En la pelota Deterida a favor De Gimnasia En ese hueco Que se forma Entre los dos centrales Aparece Barzotini Como siempre Y ahora Gimnasia Que estira la diferencia Y que es cada vez Más puntero Con 5 goles Vuelve a ser el goleador De Gimnasia Barzotini Un décimo gol En su carrera La adquisición De Troglio Y de la directiva De Gimnasia Llevarlo de Instituto Había sido Un campeonato bárbaro Que ha tenido Que había tenido En Instituto Barzo El remate Del futbolista Cabrera Pegaba en los tacos De Rodrígue Estaba inhabilitado Tiro libre En el fondo Y directo Para Gimnasia Además de los que Se fueron de Instituto Me parece que es Largamente El que mejor Está rindiendo Total Estaba totalmente Y Videla en Chile ¿No? Y Videla en Chile Te siento En Trichán No te diga De los que quedaron acá Lejos Si no que te lo diga Miguel Ángel Russo Está un poquito mejor Lagos que el resto De los otros dos muchachos Y Gagliardi Ayer no estuvo Ni concentrado Mejor dicho Concentrado Porque Gagliardi No fue ni el banco Va sacando la pelota Pereira Después Cabrera La controla Romero Gana Gimnasia Dos a cero Y es puntero Bueno hay que hablar De los graves incidentes Ayer en Rosario Donde Giacuzzi Y Castiglione Han expresado Su deseo De no continuar Jugando en central ¿No? Allí está el centro De Cabrera Desde la izquierda Buscando a Barzottini ¿Quién cabeceó? Barzottini Barzuc Después nos va a ampliar Lo de Castiglione Y Giacuzzi Dos a tercer final Dejó corta La pelota Castiglione En el tercer gol De Alba ¿Verdad? Para que no llue Carán ¿Ese fue un motivo De la crítica De la gente Daniel? Sí En general La han reprobado Durante todo el partido Son jugadores que no nacieron En la casa Evidentemente con alguien Se la tienen que tomar Y bueno La bronca es más que nada Con aquellos que no son Oriundo de Rosario Con ellos dos Con Toledo Con Bracamonte Me pareció ayer Que central de local Había jugado Un interesante partido Hasta el uno a uno Después bueno Lo acomodó un poco Con los cambios tácticos En el segundo En el arranque ¿No? Va Pereira Buscando a Quiroga La tiene que sacar Para adelante Como corresponde El rubiecito Vareiro Pasa Ramat La busca Rodríguez Como ha ganado También el nómico De velocidad Bondino De la mitad De la cancha Hacia adelante Con la incorporación De Pereira ¿A quién la molestaron? ¿A Nacho o a Lucas? A Ponzo Ah no Al seis A Blencio Sí Perdón Perdón La última servita Yo Quiero comerle el monedero Danielito El seis lo tumbó El tiro libre Para central Para central no Para crucero del norte El balón parado Que va a llegar Desde la derecha Le va a pegar Marzuc Toma hombre Atrás gimnasia Como siempre El centro Para buscar a Monetti Le cabecearon solo A Monetti El número cuatro Ramat Romat El número cuatro Había cabeceado solo Perdieron la marca Del lateral Salvo el lobo Ojo con esa pelota parada Sí También entraban Vareiro Y el número nueve Lenzi Por allí Saltonte Es que ninguno De los de gimnasia Romat Fue una buena posibilidad Por arriba Que tuvo crucero Y la lluvia Que sigue acompañando El espectáculo Y la gente no se mueve Ganaba en la presión Escobar La va sacando Ricardone Este es Escobar A quien le cometen falta El tiro libre Para Crucero La acomoda Marzuc Ejecutó desde la derecha El remate anterior Para Crucero Sube la cancha Al zurdo Romero Gana Barzotini Bien por Osvaldo Oreja El lateral Para gimnasia A ese mejor andar De gimnasia Desde la mitad De la cancha Hacia adelante Esta noche Le agregó contundencia 22 Daniel Entonces tiene gimnasia 21 Olimpo Estamos bien Sí señor 19 Sarmiento 18 19 19 Crucero 18 19 tenía Sarmiento Igual que gimnasia Ajá Un campeonato Bárbaro Hay 10 equipos En 6 puntos De diferencia Ahora en 7 Porque manda gimnasia Vamos a ver la tabla En un rato Hay córner Para el conjunto Visitante Ahí me dice Mario Pepe No hay cambio En los horarios De los partidos Hasta el momento El juego del córner Me repasa todo No, no, no Ni loco Le doy Le doy Benuri Espartaco junto Le doy los dos libros Hay tiro libre A cargo de Marzuc Para Crucero El centro de Marzuc Qué lindo Venía Barzotini Para mí Saque de la valla Ahí no hay córner Pegó Barzotini entonces Tiro de esquina Para Crucero La imagen de Ricardone También en el área Meclado con Rodríguez El balón parado Que va a llegar Desde el costado izquierdo A cargo de Brites No guarda la distancia Nicolás Cabrera Por supuesto Debe ir más atrás Mucho más atrás Si no reclama el de Crucero No le va a dar bolilla Mucho más atrás Mucho más atrás Pero muchísimo más atrás Un susto el de Crucero Pero pedile al árbitro Con energía Muchacho Va saliendo ahora Romero Pasa Romero Lindo centro Va a despachar Romero Buenísimo La peinaba Finalmente Quiroga Y va la réplica Con Musis Abarrancando el zurdo Pereira Que hizo el primer gol Del partido Arranca Pereira Está picando Musis También acompaña De otro lado Barzotini Está Puccio solo Por la derecha Solo Lich Solo la derecha Solo Lich Lich lo va a liquidar Abril Pipe Gales de zurda Lich Apenas afuera Que bien la hizo Alomensi La hizo Lich Se ha salvado Crucero Un contraataque Formidable De Gimnasia Debió ser gol Digo por la concepción En la jugada De contra Porque le ganaron Muy bien La espalda Romero Que se había ido Como un extremo más Tuvo toda la cancha Para atacar Gimnasia Allí está la apertura Para Lich Que la hace bien Intenta bien La idea fue muy buena De Lich La quiere tocar Por arriba Se le fue muy arriba Gimnasia Estuvo cerca Del tercero De contra Mata el lobo Corner para Crucero Del otro lado Cuando vemos a Lich Como la picaba por arriba De la salida de Gaona Que quedaba justo A la derecha Y es zurdo pleno Lich El balón parado Que va a llegar Con Marzuc Desde el costado derecho Para Crucero Va a saltar Rodríguez Rechaza Libre a la pelota Quiroga Completaba Tirándola afuera El jugador Lich Igual la acomodó Para la pierna que quería Le picó mal Le picó antes la pelota Por lo menos Es la impresión que dio Escobar Saca Barzotini Al córner Le están tirando centros Como la lluvia Permanente Esa gimnasia Ahora en esta parte Final de la primera parte Van a quedar cinco minutos Córner derecho Para Crucero El envío de Marzuc Está solo Vareiro Ahora con la marca de Blenquio Vino el centro Monetti Que no puede Saca Pucho Barzotini Al lateral Que pertenece al equipo De Misiones Es bueno lo que hace Romero Aquí sobre La izquierda En Crucero del Norte El tema Que no le hacen bien Los relevos en el fondo Y después Queda Merced de la contra De gimnasia Marzuc y Romero Romero tiene una confianza Con esa zurda Perdió solo la pelota Lo traba Le queda a Brites El que marca su oreja Cambia de paso Brites Bajó Rodríguez Y la reventó Mar El caudillo uruguayo Sacó Pouso al lateral Y eso que no fue tan incisivo Sobre la derecha Cabrera Brites Mete Pouso Mete la respuesta Para Quiroga Llega primero En el cruce El central Ricardone Ojo que se viene Peligrosamente Crucero Dejando mucha derecha Desde la mitad Hacia atrás Allí está otra vez La jugada De Lynch Este Pitarla La quiere puntear La intención fue buena El pensamiento Fue bueno La decisión Y la finalización De la jugada Falta de Ricardone Contra Quiroga Que coloca un centro magro Quiroga Lo había agarrado Del pantalón Le había bajado Del pantalón a Quiroga Igual siguió Dio continuidad Hoy a saque del arco Para el equipo visitante Le pegará Gaona Vamos a ver la tabla Gallo todo azul Usted que sabe leer Muy bien Gimnasia El game a la plata Tiene 22 Olimpo 21 Sarmiento 19 Independiente Rivadavia Tiene 18 Igual que el crucero De la noche Muy bien Aprobado el examen Va saliendo Arrive Gana Marzuc El rechazo Era de Barzotini La va corriendo Romat La pide Cabrera Está amonestado Por ahora El único amonestado En el equipo de crucero ¿No señora? Sí Es así Y del otro lado Blenquio Correcto Gana Musi De gran tarea Escapa Cabrera Va por el tercero El lobo Antes que termine La primera parte Musi Solo en la izquierda Solo en la izquierda Cabrera Musi Liquida Gol Pereira Gol 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 De gimnasia Puro contraataque Los mejores momentos Del campeonato de gimnasia Fueron siempre de contraataque Aquel 4-2 contra Huracán El 1-0 contra Dagla Aquel partido 1-0 acá Fuenteavampi Y este 3-0 ahora De contraataque Frente a Crucero Lo hizo Pereira Por duplicado Gimnasia 3 Crucero 0 Pereira lo hizo Totalmente habilitado Allí estaba La fugada Pereira Le habíamos dicho Que el partido Que daba a Merced De las contras de gimnasia Se venía demasiado Desorganizado Crucero En búsqueda De achicar el marcador Bueno Es letal Cada ataque De gimnasia De contra Y ahora Certifica esto El jugador Pereira Y yo me atrevo A decir que a esta altura El partido Está casi liquidado 4-5 goleador Junto a Barzotini Primera vez que Pereira En el campeonato Hace 2 goles En un partido Como le gusta De contraataque A gimnasia Que bien le queda A esa pilcha Contraataque Algún desprevenido Algún mentiroso Del fútbol Quiero ser bastante directo El periodismo Y fuera del mismo Mirá que de contraataque Ser defensivo Que ser defensivo Este es el equipo Que le queda justo El molde Contraataque ofensivo Como decía Jugar de esta manera El último gole Por un apuro Contraataque Pero es cierto Lo que decís al principio Hay saques del arco Para el equipo De Monetti Parece que Gallo Está en la lista De lo que dije No Hay saques de la valla Con Monetti Vamos a ver El golazo De gimnasia De contraataque De Petit Allí está La jugada Mussis Insisto Uno de los mejores valores De gimnasia Lo va a entrar A Pereira Sobre la izquierda Y clava La pelota Bien arriba Lejos Del alcance De Gaona Y el partido Que prácticamente Se cierra Con este zurdazo Impresionante Del goleador De gimnasia El 8 de gimnasia Está muy bien Danielito Muy bien Mussis Gallito lo dijo Al minuto Sin que agarrara Sin que tocara La primera Dijo Mussis Y la va a romper Es un fantasma De la observación Gallito divino Va sacando la pelota En el fondo Román Y vos sabés Que arrancó bien Mussis Después tuvo un bajón Llegó Basualdo Llegó Pouso Y finalmente Se está consolidando Como titular El titular era Basualdo En esa posición Se viene Pereira Uxay Por lo menos El que creía Tener como titular Troglio Basualdo no está En el banco Me dijiste O sigo Está en el banco Bueno Se viene Crucero Sorprendente Esto de Gimnasia En 45 minutos Casi De la parte inicial Levanta la pelota Y es la tercera vez Que le convierten Tres goles En lo que va El torneo Crucero Gimnasia Gimnasia De Juntos Señora Se termina La primera parte Señores también Aquí en el bosque Perfecto Redondito Le quedó A Gliplasia Dos de Perí Uno de Barzo Tiene el Ex Racing Instituto Gimnasia 3 Crucero 0 La pausa Y volvemos Al bosque De la plata Construimos casas Para que los sueños De más argentinos Tengan techo propio En Huilde Avellaneda Inauguramos 96 Viviendas nuevas Que ayudarán A mejorar La situación Habitacional De 500 vecinos En el marco Del plan de saneamiento De la cuenca Matanza Riachuelo El gobierno nacional Invirtió en estas viviendas Más de 20 millones De pesos Con estas casas Ya brindamos Más de 6 mil Soluciones habitacionales En el partido De Avellaneda Lo que significa Que 30 mil argentinos Hoy pueden decir Que viven mejor Por eso digo siempre Pensar Un poco más En el prójimo Nos hará Muchos mejores A los 40 millones De argentinos Más obras Más futuro Argentina Un país Con buena gente Presidencia de la Nación Como siempre La idea es que compres más Gastando menos Por eso te queremos contar Los precios que hay En el paseo de compras Del mercado central De Buenos Aires Mirá Por ejemplo El medio kilo de yerba Primera marca Está a 8 pesos Y el de segunda marca A 5 pesos El medio kilo De fideos guiseros 1 peso con 50 El kilo de pan baguette Está a 2 pesos con 70 El de arroz A 2 pesos con 69 El de harina 1 peso con 99 El kilo de manzanas 2 pesos con 50 El de papa A 1 peso con 40 Y si querés comprar carne Por ejemplo El kilo de picada Está a 8 pesos con 30 El roast beef A 12 pesos Y el asado 12 pesos con 60 La paleta 12 pesos con 80 Y la entraña A 14 pesos con 20 Venir al paseo de compras Del mercado central Es una buena idea Porque vas a encontrar Caridad Y los mejores precios Te esperamos De lunes a lunes De 9 a 19 En Autopista Richier y Bulón Surmer Tapiales También en el paseo De compras De José C. Paz Ex ruta 197 Al 3.700 Y calle Pichincha José C. Paz Acordate Defende tu bolsillo Defende tu país Se mostró agresivo Gimnasia en el bosque Desde el arranque Como nunca lo había hecho De local Pero finalmente Lo terminó ganando De contraataque Que es la pilcha Que mejor le queda Al equipo de Troglio Que ganó los partidos De esa manera En la cancha Huracán Hace 8 días En Pergamino Frente a Douglas Gay Ahora Seguimos en el bosque Porque Gimnasia Golea 3 a 0 Tranquilo Para el segundo tiempo Frente a Crucero del Norte Información a toda hora En la televisión pública Buenas noches Bienvenidos Enseguida estaremos volviendo A la ciudad de La Plata Para el segundo tiempo Entre Gimnasia Esgrima La Plata Y Crucero del Norte No se quedarán Con la dignidad Lo anunció La Presidenta de la Nación Hoy justamente Al anunciar Un plan de inversiones Estaremos con la palabra De la Presidenta De la Nación Que hoy justamente A través de Cadena Nacional Anunció un plan De inversiones productivas Vamos al resto De la información Enseguida volveremos A La Plata Como decíamos Que bajo una persistente lluvia Está goleando El equipo local Que ya se ubicó Primero En la tabla De posiciones Ban Ki-moon Mediará Por la fragata El Secretario General De Naciones Unidas Realizará gestiones Para destrabar La retención Ilegal De la fragata Libertad En Gana El gobierno Reiteró Que no habrá Negociación Con los fondos Buitres Nosotros En el día de hoy Hemos apelado La decisión Del juez De Gana Y hemos Le hemos dicho Que si bien Íbamos a agotar Todos los recursos Legales Dentro de Gana Nos resguardamos El derecho De concurrir A los tribunales Internacionales Dado que esto Es una violación De una convención Que firmaron Tanto la Argentina Como la República De Gana Tognoli Declaró Y quedó Detenido En la indagatoria El ex jefe De la policía De Santa Fe Rechazó Las acusaciones Sobre su presunta Vinculación Con el narcotráfico La denuncia Contra Hugo Tognoli Disparó Un cruce Entre el gobernador Socialista De la provincia Y la ministra De seguridad De la nación Antonio Bonfatti Se quejó Por haberse enterado Por los diarios De las escuchas Mientras que Garré Se mostró Sorprendida Por asignarle A terceros La responsabilidad Por los nombramientos Que él mismo Realizó Durante su gestión Homenaje Y pedido De justicia Al cumplirse Ocho meses De la tragedia En once Familiares Y amigos De las víctimas Realizaron Un acto En el andén Uno de la terminal Desde donde Leyeron un documento Fijando oposición Con relación A la investigación Judicial Y criticaron El silencio Del gobierno nacional Y bonaerense Dios nos encuentra Unidos como siempre Nos encuentra Fuertes como siempre Nos encuentra Sensibilizados Como siempre Pero a diferencia De otros 22 Nos encuentra Satisfechos Por los procesamientos Dictados por el juez Bonadio el viernes Muy claros Muy fundamentados Que no se han quedado En el chivo expiatorio Que pretendieron Los empresarios Y los exfuncionarios Imágenes de la ciudad De Buenos Aires A esta hora Con lluvia 15 grados Dos décimas En estos momentos El pronóstico También indica Precipitaciones Para las próximas horas Volvemos al plata Con el fútbol Para todos Nos reencontramos A la medianoche En la próxima edición De noticias De visión 7 Nos esperamos Hasta luego Desde La Plata Para decirle Gimnasia Con dos de Pereira Uno de Barzutini Le gana 3 a 0 A Cruciero del Norte Hacemos la pausa Y comenta Gallo Le Petit Qué mejor que una bicicleta Para recorrer nuestro país Más de mil ciclistas Participaron en la nueva edición Del Tour de France En Argentina El Ministerio de Turismo De la Nación A través del Instituto Nacional De Promoción Turística Organizó por segunda vez Esta carrera Que unió el Centro De San Carlos De Bariloche Con el corazón De Villa Langostura Así El recorrido Atravesó paisajes patagónicos Increíbles Incluido el Camino De los Siete Lagos Nueva traza De la emblemática Ruta 40 Esta es otra competencia Que permite mostrarle Al mundo Todo lo lindo Que es nuestro país Argentina Un país con buena gente Presidencia de la Nación Con mejores caminos Argentina Avanza más rápido En la provincia De Buenos Aires Pavimentamos el camino Entre las localidades De General Pinto Y Germania Ruta Doctor Néstor Carlos Kirchner Esta obra De 29 kilómetros De extensión Completa la unión Por vía pavimentada Entre las rutas Nacionales Número 188 Y número 7 A través del Distrito De General Pinto Esta pavimentación Que demandó Una inversión De más de 98 Millones de pesos Es de gran importancia Para los habitantes Del municipio Ya que a través del camino Circula el 70% De la producción Agropecuaria Y agroalimentaria De la zona Una obra de infraestructura Que mejora La calidad de vida De la gente Que sirve Para promover Aún más La actividad económica La conectividad Más obras Más futuro Argentina Un país Con buena gente Presidencia De la Nación La presidenta Cristina Fernández De Kirchner Inauguró El espacio cultural Le Parc El predio Fue construido En Guaymallé En Mendoza Sobre terrenos En desuso Del ferrocarril General Belgrano Ocupa una superficie Total De 9000 metros Cubiertos Y demandó Una inversión De más de 92 Millones de pesos Plástica Danza Teatro Cine Literatura Música Artesanías Ferias Industrias culturales Y astronomía Convivirán En uno de los espacios Dedicados a la cultura Y el arte Más grande del país El centro También será sede Del canal de televisión De la provincia De Mendoza El espacio cultural Le Parc Es un lugar único Y original Para todos los argentinos Un centro cultural De vanguardia Modelo y ejemplo En la República Argentina Felicitaciones Mendoza Nos enorgullece mucho Argentina Un país Con buena gente Presidencia de la Nación Continuamos desde La Plata Luego de este control Errado De Diego Barrado La pelea Mancinelli Y Eduardo Que va a abrir el pie izquierdo Para clavarla En el segundo palo Ganaba el globo 1 a 0 Pero A los 41 El Pulga Rodríguez Travesaño Salta Baggini Buse que quiere despejar Y no hace más que habilitar Al ex jugador de central Convertía el 1 a 1 Para el equipo del Negro Rodríguez Empataron allí En el Ducoura Can Y Atlético Tucumán 1 a 1 Es momento de ir A la pausa Quédense porque ya viene Héctor Gallo Con lo mejor De esta victoria parcial De gimnasia 3 a 0 Sobre Crucero del Norte ¡Gracias! Yo, Rodolfo Barili Le digo no a la trata Yo, Dalme Maradona Le digo no a la trata Yo, Luciano Cáceres Le digo no a la trata Yo, Sofía Elio Digo no a la trata La trata de personas Es una problemática Que afecta a todo el mundo Y a vos también Los métodos más comunes De captación son Falsas propuestas de trabajo Falsas escuelas de modelo O simplemente Secuestradas de la calle Cualquiera puede ser víctima De trata de personas Cuidate Nunca te despejas Es de tu DNI Si sabes de algún lugar Donde pueda haber mujeres Siendo explotadas sexualmente Denuncia Su llamado va a ser Completamente anónimo La ley de servicios De comunicación audiovisual Significa más pluralidad Más mirada Más voces Más trabajo Más libertad Más democracia ¿Sabías que en nuestro país Existen alrededor De 5.000 licencias De servicios audiovisuales? 4.500 Se distribuyen Entre 2.500 titulares Es decir Licenciatarios Que tienen Muchos menos medios De los que pueden tener Según la nueva ley ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Pero quedate tranquilo El Estado tiene la obligación De hacer cumplir Integralmente la ley Y lo va a hacer Lo vamos a hacer Porque las leyes Son para todos Y están para ser cumplidas Y porque esta ley Como otras impulsadas Por el gobierno nacional Es sinónimo De más trabajo Más libertad Más pluralidad Más democracia Más diversidad Es sinónimo De todas las voces Y todas las miradas El 7 de diciembre Todos adentro de la ley Asca Presidencia de la Nación Coincidimos con el relator Con Juan Manuel Pons Que estos fueron Los primeros 45 minutos Mejores No solamente bien jugados Por el equipo local Por Gimnasia Y Grima La Plata Sino también Por la contundencia Porque el partido Se le había complicado Se le había presentado difícil Más allá de tener En frente a Crucero del Norte También la adversidad Con el campo de juego A los 25 minutos Después de esta jugada De este remate Se ensucia Porque le pega en tolia A la pelota Pero le queda limpita Para que Pereira Con ese zurdazo Marque el primero Había sido mejor Gimnasia Había jugado más cerca Del área de Gaona Y había insistido Con alguna jugada Que realmente trajo peligro Sobre el arquero De Crucero del Norte Y luego Cabrera El centro Otra vez Y quién no Si Barzotini Dentro del área rival Después de una pelota Por arriba Y en movimiento Marca con ese cabezazo El segundo Y después le quedó El partido Para la contra De Gimnasia Se vino Crucero No tomó bien las marcas Y esta habilitación Para Pereira Con este zurdazo Marcando el tercero Diría que Cerrando el partido Por lo menos En los primeros 45 minutos Vamos a ver Cómo resuelve Esta grave situación Deportiva Crucero Para estos segundos 45 minutos Que ya les comenta Les relata Hacia todo el país El señor Juan Manuel Ponce Muy bien Galli Muy amable Preciso Ha estado como siempre Nuestro comentarista ¿Alguna variante De Gimnasia Para el segundo tiempo Daniel Por ahora no Pero está calentando Basualdo Tenemos algún amonestado De la primera parte Hay uno Blengio Blengio Muy bien Algún cambio en Crucero Señora Damás Sí De chat decidió Que ingresara Con el 16 Enzo Bruno Se fue con el 10 Pedro Brites Amonestado el 8 Cabrera Bien 3-0 Gana Gimnasia 2 de Pereira 1 de Puccio Barzotini Por ahora No debe dormirse Los laureles El equipo de Troglio Arrancar el segundo tiempo Pouso y Oreja Está con alguna molestia Por eso calienta Basualdo Pensando Que Gimnasia Debe volver a jugar Hasta ahora El viernes Bueno Pita Toya De muy buen arbitraje Hasta ahora Sale de salida Nomás Sale de arranque El jugador Pouso Está corriendo Para juntarse Allí En la zona media Con el jugador Escobar La saca Lich Le apuntaba El pase milimétrico No lo llega Nacho Fernández E ir lateral Para Crucero ¿Qué pasó? Estaban cobrando Un offside antes Hay tiro libre Indirecto entonces Para el conjunto De La Plata El único puntero Del campeonato 22 puntos Para El Lobo 21 puntos Para Olimpo El buen equipo De Walter Perazo 19 Para la gran revelación Que para mí Sarmiento Insisto El equipo De señor Petraglia Es donde tiene La filial Primero de Abril Aquí en Buenos Aires Sarmiento 19 También tiene La lepra Mendocina 18 Queda Con este puntaje Crucero Una campaña De almirante También Que viene de golear Dos veces 3-0 aquí Hace 15 días Y el último fin de semana 6-2 a Merlo El Tristán Suárez En esa isa Tiro libre Para Crucero Que acomoda Debe atrás El rubiecito Vareiro Se cobrará el indirecto Para el equipo De Posadas La mete Vareiro Pouso Sacomar Insiste En la réplica Como le gusta Al equipo De Trocler Nicolás Cabrera Marsuk Le quedaba atrás La pelota Marsuk La va sacando Ahora Medio campista Cabrera Cabrera Que ahora fue Como doble Medio campista Central Pasando Escobar Nievas Escobar A la derecha Salido Lovzay Quiroga Salido Lovzay Quiroga Salido Lovzay Quiroga Está adelantado Quiroga Iba a levantar La bandera Pero llega Primero Marsuk Por eso No la tiraba Cabrera Hacienda Bruno Sube la cancha Romat Recostado Sobre la izquierda En la mitad De la cancha De Crucero Del Norte Saca el zurdo Blenquio Y ahí lateral Para el equipo Del señor De Chata Allí está Juan Carlos Blenquio Algo para decir De Troglio En el banco Y parece Que se va a ir Oreja nomás Y ya va Sualdo Se está preparando Para ingresar Va a entrar Pepe Lateral Para Crucero Del otro lado Dice algo Señor De Chata Si se da vuelta Nos mira Y dice No se puede Laburar Así Cuando la pelota Se queda Parada Por el agua Antes La variante Para gimnasia La repetimos Con el señor Ascenso El señor Cascioli Te lo anticipé Se va el 4 Facundo Oreja Con alguna molestia Física Y que sacó El 15 Germán Pasualdo 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 Imagino irá De lateral Ha jugado Alguna vez Sí Claro Es muy difícil Imaginar Pero qué raro Que no se hizo Y a la europea No estás en el cambio De entrada Para que el técnico Rival No pueda Altenar Muy bien Eso se llama Entender Perfecto Lateral Que hará Roma Y que usted De tren La señora No la va a incorporar Al un día Sé que usted Y con un gallito Están vendidos En la bolsa 3-0 Nosotros somos De los líricos La armónica De la plata 3-0 Sigan con el violín Que San Lorenzo No cambió nada Me encanta Juan Antonio Pizzi Pero no cambió nada El otro día San Lorenzo Le digo una cosa Le puedo decir otro Pero está muy bien Pero 3-0 No sé Hablando de eso Russo confirmó Que no piensa Renunciar Ni loco Pero algunos San Rosario Sueñan Con que Caruso Dirija Central Después de Niu Yo te digo que Primero Tendría que dejar De estar Russo Después tendrían Que llamarlo Tercero Te digo que va No te quepa La menor duda Que va Bueno Arranca Bruno Desde Unión También se nombraba A Caruso Lombardi Caruso también En las últimas horas ¿Qué quieren que haga Pumpido? Agarra un equipo Que estaba en llamas Caruso va a buscar A Vilade También De Irma En cualquier lado Son malos ustedes ¿No? Ahí lateral Para el conjunto De La Plata Que hace Basualdo La revienta De atrás Romero Pouso Me contaba Uno de los altos Dirigentes de Racing El señor Roberto Torres Cuando estaba En posición lícita Quiroga Ahí la tira Al córner Finalmente El jugador Ricardón Que Barzottini Racing lo dejó Y no tuvo La oportunidad De jugar Después que recaló En el instituto Y hizo un campañón Y aquí está en gimnasia Que lo hubiera retenido A Barzottini En Racing Y tendría un sembrante De lujo Entre 2000 y 2003 Un solo partido jugó Después fue a Godoy Cruz Son los ciclos De los jugadores Pero tiene madera El hombre El tiro de esquina Con Nicolás Cabrera Atención Con Quiroga Que busca el de él El centro para Quiroga Va a ser el arquero Gaona Gana Julio Saca Chicho Gaona Como aquel de Platense Español ¿Se acuerda? El gran Chicho Gaona Sí, claro El ayudante de campo De Quique Rabira Exacto Buen boca Técnico de estudiantes Últimamente ¿No? Claro Exacto Lateral para Crucero Sí Pero Basualdo Fue a jugar de lateral Sobre la derecha Como te dijo Saca la pelota Desde el fondo Vareiro A ver Ah, bueno Saca un cortito, ¿no? Sí, sí ¿Te enseñaron? Sí Pero sacó otra vez igual Ah, bueno Yo le tomaron la sopa Tomás Para que te traje Román No mal Te perdonaron En el segundo Lo haces igual Pero eso Saca, saca Como el papi fútbol Un fenómeno Lo viene atrás Pues ahí tiene tortícoli ¿Quién cree que haga? Ah, no conoce el reglamento Ese muchacho No sabe Para no tirar las leyes Aquí venía Cabrera Arremete Pucho Barzotini Saca de atrás Romero Aquí sí que le gana Sacó Pepe Basualdo Al costado La ubica Bruno Bruno va a encarar Bruno tira al centro Arriba Omar El caudillo El artija que tiene Gimnasia Allí está Pouso Otra vez Omar El general Omar Va sacando la pelota Romero Pecho de Nacho Y va Quiroga Está picando La tiene Nacho Fernández Buen futbolista Pasó Nacho Hasta allí llegó mi amor Va sacando la pelota A la mitad de la cancha Va Marzuc Insiste Rodríguez Bueno decidido Gimnasia A darle la pelota A regalarle campo Esta se fue de atrás ¿Qué era que le pasa? La segunda fue buena Digo que decidió A darle espacio Y la pelota Gimnasia Crucero El tema es que La va a tener que saber usar El equipo de Misiones Salta Blenquio Aguantó la cancha Danielito Dentro de lo que se puede decir Aguantar Rueda bien Va sacando la Romero Marzuc Saque de costado Para Gimnasia Caraba Sualdo Ahora ya es un equipo Mucho más corto Gimnasia Dos líneas de cuatro Cerraditas Allí De la mitad Un poco hacia atrás Y sigue jugando De contra El tema es que Le aparezcan los espacios ¿La complico señora Si le pregunto El equipo del señor De Chat Vino en micro o en avión No vino en avión Pero se van a ir hoy Después del partido En micro El micro vino un día antes Muy bien El micro de la compañía De ellos Sí, por supuesto No lo pagan Van gratis los muchachos Terá que dar Romero El próximo rival de crucero Es central Mariana Central Sí, por ahora Domingo a las once De la mañana Televisado Bien Olimpo juega contra Chicago en Bahía ¿No? Sí Domingo 18-30 Ajá Domina la pelota El jugador Escobar Pasa Escobar Nos llega Rodríguez Pelota del mono Monetti Troglio a todo esto ¿Usted lo ve relajado? No, no No está enojado recién Con sus jugadores A los que sí ve relajado Para él no terminó el partido Y no le falta razón Se viene Pereira Va el surdo Quiso dos Cabrera Surge Romero Apura Cabrera Insiste El recientemente ingresado Bruno Allí está Brunito Romero Marzuc Bruno Contra Basualdo Bruno Altísimo Ahora no es cuestión de relajarse Pero sí jugar más distendido ¿No? No sé que Hay que seguir pensando en este partido Pero también El jugador Instintivamente También Está pensando que tiene que jugar el viernes Y la diferencia Habida cuenta de lo que se está viendo Bambino Es una buena puntualización que está haciendo Es cierto Podría relajarse Pero Siempre con las retas cortas Tiendas cortas Mariana Almirante juega contra Sarmiento La revelación del campeonato Sí, el sábado a las 15.30 Como local Ya viene el equipo de Blas Contra Central no jugó muy bien Pero sí lo hizo contra Gimnasia No es lo mal que era Marrete Blas ¿No? ¿Cuántos goles? 6, 9, 9 goles en dos partidos Sí, y se había hablado mucho de Blas Y el visitante Ahora, ¿cuánto lleva? Es el técnico de la Argentina que más años lleva al partido de equipo 7 años Romero de Olboy lleva 5 años Muy bien La pelota que rechazaba En el fondo Basualdo Va insistiendo Lenzi El que saca Desde atrás Se llama Fernández La gana en el fondo Vareiro Romat El que hace los laterales de Cancia Chica De fútbol sano Insiste con ese Demate cruzado Escobar Aparece Cabrera Cierra las patitas Muy bien Basualdo Y arranca Musis Pereira Viene a la izquierda para Nacho Y no al medio para Quiroga Viene Ricardone Además sin necesidad de tirar ese pelotazo ¿No? Un pelotazo largo para que domine Rodríguez Se le escapó Al delantero Contra la marca del lente Va a producirse una variante En el equipo de Misiones Señora Se van a hacer dos Va a agotar los cambios Dos ¿Usted sabe quiénes son los dos? Sí Se está por venir Tambuzzi El ex Racing Y el hombre de San Justo Leandro Martínez Tambuzzi Un central ¿No? Un marcador central No, volante Ah Medio campista de ataque Porque había un Tambuzzi que era central Años A ¿No? El hermano Claro El hermano Es el que jugó en italiano Exactamente Claro Tiro libre para gimnasia Después vendrán las variantes Parece que Pedrito de Chata Ahora no Después de esta pelota parada Que va a llegar al área de movimiento Claro está Además se jugó en Boca Unidos también ¿No? Sí Le va a pegar Lucas Lich Por abajo Lich Que no sabía que la pelota iba a pagar Era Nacho Nacho ¿Para qué te traje Nacho? Salva el córner Se resbaló Peligrosamente el futbolista Arzuc Y ahí lateral para gimnasia Ahora sí los cambios Mariana Por favor Todos bien Ahora sí se va a ir con el número 4 El Nicolás Romat Va a ingresar con el 18 Como decíamos El hombre de San Justo Leandro Martínez Y va a ingresar Guillermo Tambuzzi Con el 17 Por el número 7 Miguel Nievas Por Escobar Ahí va Escobar Grita Troglio Y 3 de punta Y falta un defensor Que baje 1 Dice Troglio Insiste Lich Pasa Lich Va con la derecha Está confiado Lucas Tiro del centro para Quiroga Gaona Saque si quiere ganar Le pegó mal a Cuevas Al arco le daba Cabrera Salva el córner Gaona Pero primero aparece La presencia del zurdo Romero Existe Crucero Ahora que va Todo el mérito De la jugada para Lich Está muy bien La pierde En la mitad de la cancha Cabrera Gimnasia cuando quiere Cuando quiera Va a ser el cuarto Cabrera Esto no es el desmedro De Crucero Es cuestión de ser inteligentes Y esperar el momento El partido lo tiene dominado Gimnasia Nacho Fernández Girando El futbolista Rodríguez Gana Musis Pasa Musis Solo Cabrera El centro largo Para Quiroga Por abajo Nacho Nacho y el gol de Nacho Nacho se está confiando mucho Cabrera Buscó a colocar Desviado Corner O arco Arco Ahí saca Desde la valla Con Gaona La cabrera Desmarca la jugada Y la posición De la pelota Vareiro Por eso no le puede dar El todo bien Y aparece Musis En el partido Con lo importante Que es Musis En este momento De gimnasia Saca Gaona Anticipo de pauso La baja Ricardone Se viene el mediocampista Marzuc Además el capitán De crucero Nacho Fernández Qué descubrimiento El de Nacho Fernández Daniel Sí, sí Uno lo vio jugar en Temple Pero aquí está consolidado Ahora se viene Nacho Larga Larga Para Pereira Pereira Gaona Corner Para Gimnasia Qué bravo Está Gimnasia De contraataque Qué bien está Pereira Este es el picante 2 El picante Pereira 2 Facundo Sí, le cambió la cara Al ataque de Gimnasia Había tenido buenos partidos Los primeros Peralta Pero apareció El chico Pereira Realmente Le dio Mucha más velocidad Mucha más dinámica El centro de Cabrera Buenísimo Blenquio Y salvó atrás El central Vareiro El rechazo para cerrar De Lich Usted sabe Señor Casioli Si Facundo Pereira Viene del ascenso Es uruguayo No, Facundo Pereira Que jugaba en estudiante De caseros Es de Zárate Fue dirigido Por la Bruna En el Laudas Italiano Jugó también En el O'Higgins En el San Luis de México No hay una carrera Fuera Sí, sí, sí Pero es joven Es 24 años ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agarraditos Masatini Sacalich Cabrera Interviene Omar La mete Pauso Rechazo de Ricardone Me confirma que Chicago Llevará 3.000 hinchas A Bahía Blanca Para el partido Del domingo con Olimpo Tremendo Chicago En su banda Qué buen partido ese La controla Cabrera Lich La mete Pereira Gran pelota Para que vaya Nacho Toda para el grandote Tiene ese gol del 9 El centro para el 9 Un poquito más bajo De Dios La corre Cabrera Se le frenó La pelota por el agua Lo marca Romero Se apoya en Musis Prolongue para Pouso Ahí falta contra Cabrera Previamente Y hay tiro libre Para Gimnasia Y es interesante Bambino El movimiento Que hacen Fernández Quiroga Pereira Permanentemente Formando Cuando tiene la pelota Gimnasia Una línea De tres atacantes Lo que sacó Pereira Tiro libre Lo que sacó Cabrera Tiro libre para el lobo Sifón tenía Tres menos Qué habilidad Levanta las dos manos Para preparar la jugada Trabajada Trabajada Días pasados Gimnasia Buscando el cuarto Se mete en Opsay A propósito Blenquio Sale del mismo Si no lo cortinan Pasa Si no queda enganchado Cabrera El rechazo fue de Romero Pecho de Musis Giri pegue Giri pegue Musis Pegue mejor Las dos veces Que pateó Musis Se le levantó la pelota 20 metros arriba Mínimo Es cierto Pero Me quedo con el despliegue La predisposición El quite Y Cómo administra la pelota Musis Me atoré un poquito Va sacando la pelota Romero La mete Romero Cómo mueren por la boca Como los pescados Insiste por allá ¿Por qué no dice la verdad? Cuenteros Cuenteros profesionales Ataca Crucero Que va Menos mal que no habla Licacio Que es un amigo En el piso ¿No? Qué barbaridad Qué barbaridad Cómo Pero cómo pisan el anzuelo Solito Le gusta el despliegue No le gusta Pero todo vale Arráncale Si meten contra el área El centro para Quiroga No llegó Matías Aparece Chicho Gaona Lo empuja Quiroga Y lateral Para Crucero Bastante tengo Que bancármelo A Brico Para pelearme con vos Pero sabés qué pasa Que agarra Que agarra De lo que uno dice Lo que le conviene Además del despliegue Jugó bien No le mintamos a la gente Arranca En el corte No puede Lic Y ahí lateral Para el equipo de Crucero Señora Mariana El señor Gaona Además de Tajara en central ¿Usted lo tiene En algún otro equipo? ¿Al arquero Gaona? Sí Ya te confirmo Juego en Arsenal En Rafael En Olimpo En Junior de Colombia En una extensa historia En Unión Española Sí Y si quieren Hay más capítulos Para la novela De Ferro Gimnasia Sí Usted va a hacer La segunda parte Hacemos la segunda parte De Benur Ya vamos con usted Marzuc y Amaga Para evitar el Oxide Larga para Ricardone Vareiro Marzuc 3-0 Para la gimnasia Salta Pouso Reviente Si quiere ganarle La saca finalmente Nacho Apretaba Marzuc Saque otra vez Arriba Ganaba el 9 Quiroga Creo que había un partido Que se gane con sacar 3-0 3-0 va la cosa Sí Pero porque la puso Cabrera Más bien Hay que ponerla en el arco Cuando hay que sacar La sacamos Se viene Cuando hay que poner En el arco La ponemos Se viene por la izquierda Ahora Romero Arranca Cabrera Lo quieren escalar Al jugador Vasualdo Y fue amonestado En Sobruno Podemos ir con la novela De Ferro Gimnasia El próximo viernes Señora Ahora le toca a usted Participe Wilmar Me toca a mí Me llega la información De que la definición Del estadio Para el partido Del viernes Recién va a quedar Para mañana Después del mediodía Pero que la gente De Ferro Todavía sigue insistiendo Que van a jugar En el arquitecto Echeverri Bueno Con el respeto del caso Que le avisan a la gente Un día antes Para que pudiera la cancha Es lo que dice La gente de Ferro Bueno Lo mismo que dijimos antes La misma versión Bueno Pero deje de interpretar A la señora Otro partido Se lo llevó a Misiones Falta contra Quiroga Casioli ¿Quiere que lo llame a Brico? No Por favor Mariano A ver La noche está para esto Mirá 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 Gallito No seas atrevido Por favor Tiro libre Para Gimnasia Le pegará Cabrera Qué barbarité ¿No? Ese Le Petit Es un Sotravi Un Trabillo bárbaro Atención Con esta pelota parada A cargo de Cabrera Mamita ¿No? Cabrera La busca Pereira Es zurdo Pereira Tiene que encontrar su ángulo La va sacando finalmente Tambuzi Arremete Marzuc No llega Blengio Rodríguez Hay una gran presión De Gimnasia Aparece Nacho Muy bien El once también De Gimnasia Nacho Fernández Insiste Musis No mal que lo dijiste Interpretaba El papel De organizador Cabrera La va sacando En el fondo Permanentemente El central Ricardone Se viene Crucero Ataca el equipo De Pedrito Pelota que va al área La rechaza Parzotini Saca a Basualdo Corre Quiroga Hay mucha voluntad Pero le faltan ideas Gana Matías Mano a mano No puede por la velocidad Pero se la va a jugar Matías Pasó por afuera Y hay falta Y amonestación Para el seis Señora La hizo toda bien Quiroga Un nuevo amonestado Esta vez se trata De Dante Vareiro El tercero No tenía velocidad Gallito Pero se la jugó Para que lo bajara No, pero además Aguantó bien La pelota Fijate como la cubre Y ahora le tiene No le queda otra Es un gran delantero Que viene de patronato De hacer un campañón Solo le faltan goles Si tiene dos goles Apenas o uno solo Quiroga No, pero lo que trabaja Para el equipo No, no, pero yo Siempre lo despaqué 28 con 70 La distancia Entre la pelota Y la raya de sentencia Dos goles tiene Quiroga Dos goles Fue goleador para Unión Cuando dirigía Cudelca En el ascenso Anduvo muy bien El año pasado En patronato Con Chico Acosta Con el pájaro loco Acosta Bueno, va Lich Para pegarla de zurda Se la va a sacar A Cabrera Si, de derecha ¿No te gusta Cabrera? Me gusta más de zurda Dale Pero Cabrera tiene ganas ¿No? Pero va el zurdo Lich Trabajada para Nacho Pereira Golazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia! Permítanme un término Un orgasmo Este gol Realmente preparado En la semana Absolutamente trabajado Bien pensado Diagramado Así 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 Se gana Con fútbol Con juego Con estrategia Con pensamientos positivos Y con mucha laboriosidad Gimnasia 4 3 de Pereira 0 para Cruzeiro Si lo haces otra vez No te sale Salió perfecta Gallito A ver A pesar que hay una Pizca de adelanto En el jugador De Gimnasia Que recibe Que es Fernández Pero después La jugada Es absolutamente Limpia Porque Está bien organizada Bien conceptuada Y bien Terminada Con ese cabezazo Del número 10 Que pone No solamente Los 3 goles De Pereira Sino también La distancia Ya inalcanzable Para Cruzeiro Esta noche Goleador de Gimnasia Con 6 tantos No hace un goleador 46 En su carrera ¿Eh? Y arrancó Desde el banco ¿Hizo el primer gol Cuando fue acá El partido inicial 2-0 Pereira 1 O estoy equivocado Uno de los dos Uno hizo el colombiano Y otro Pereira Contra Boca Unido Exacto En la primera Después hizo gol Contra Huracán En la segunda Contra Olimpo En la quinta Y hoy los 3 Y el asistente De allá El de allá En frente Es Maxi Del Ceso Sí No digas nada Ahí no digan nada Por el apellido Que se quedó con la mano baja El tiro libre A cargo de Marzuc Volviste un poquito Adelantado Son bravos No es bravo No quieren a nadie No tienen ni alco Abajo de la manga Se viene Cabrera Buscando el quinto Gimnasia 4-0 Gana el puntero Del campeonato Segundo está Olimpo Tercero está Sarmiento Con la lepra Mendozina Cuarto está Cruzeiro Que busca el gol Corre Rodríguez Monetti ¿No salió la pelota? No sé nada Se va a ir Para los aplausos Facundo Pereira Seis goles tiene En esta campaña Exactamente Se viene El 17 Cuevitas Bueno Hay que darle la pelota Del partido A Pereira Entonces Claro No hay que darle la pelota No hay que darle la pelota No hay que darle la pelota De la salida De la salida El jugador fundamental El hombre más importante Sí, claro Muy bien conceptuado Arriba Monetti El mono Metió adentro el arco Faltó el arco Quería decir que No invalida La posición adelantada La muy buena jugada preparada Es una ternura Es bruma que tenemos Paró la lluvia Pero llegó la bruma Le va a pegar el mono Monetti Gimnasia juega con Ferro Los próximos días La próxima jornada Olimpo jugará con Chicago En Bahía Blanca Central Norte Central Norte No, Crucero del Norte Espera Central En Misiones Sarmiento visitará Al Mirante Brown Y va sacando la pelota Lich Cuevas A Arca Ricardone Y apenas tenemos 26-40 Puede haber más Para este boletín Arranca el zurdo Cuevas Cabrera Cuevas A Cabareiro Va controlando la mitad De la cancha Cabrera Escapa Bruno Allí está Brunito Va Brunito Sale dominando Barzotini Buscando el área Barzotini Mirá que fue Pucho Cabrera fue Pucho Cabrera fue Pucho En la izquierda Va llegando Nacho Fue Pucho Larga Larga para Pucho Larga para Pucho Gol 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 Azo Gol 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 De Gimnasia Barzotini Inició la corrida Le dijo a Cabrera Mirá que voy Nacho lo vio Y llegó Pucho Pucho Más en sentido que nunca Barzotini Gimnasia 5 Crucero cero Crucero cero Lo hizo Barzotini Gran gol Otra vez del equipo De Pedro Sin respuestas En la marca El equipo de Crucero Don Arte En la mitad De la cancha Otra vez del manual de la contra Para todos los gustos Para todos los gustos De la noche perfecta Daniel Para Troglio Usted lo tiene al lado Sabés que sí Sabés que sí Y eso que estaba fastidioso En el arranque del segundo tiempo Por el nivel Era apretar un poquito El acelerador Y entender Cómo se jugaba Este segundo tiempo Con un piso Que no está En las mejores condiciones Por la La lluvia Pica adelantado Puebla Gimnasia Hizo su tarea Perdió el rumbo Totalmente Del partido Crucero del norte En el primer tiempo No marcó mucho Disculpa Muy bien No marcó mucho En la mitad de la cancha Sobre todo Por los costados Cayó en muchos baches El conjunto De Misiones Aquí la tiene Quiroga Y Gimnasia Los tapó rápido Gimnasia Los tapó No rápido Vamos a ver un gol El cuarto Allí está Lo que deseamos Yo Noto que hay Una pista de adelanto Pero bueno ¿Qué me dice usted? Yo no le digo nada El centro del I Llega Quiroga Upa Acorre Gaona Pobre Julio Y con esta goleada Ahora Crucero del norte Pasó a tener más goles En contra De los que tiene a favor A favor Sí 14 Y ahora tiene 16 En contra En el torneo Está quinto En el campeonato Es increíble Sí Toca Musis Digamos que se aprecia El adelanto En la primera jugada Después está detrás De la línea De la pelota ¿No? Acomodando ese pelotazo Lich Y el lateral Que pertenece A Crucero Que hará De un costado Vareiro Sacalich Para usted ¿Quién fue el mejor jugador Del partido Señor comentarista Hasta ahora? Me tengo que quedar Con Pereira Pero Un escalón más abajo No sé ¿A usted qué le gustó Danielito? Uno que le pega De punta y para arriba Como te gusta a vos No, Pereira Pereira ¿A usted señora? Sí, estoy entre Pereira Pero me gustó Barzotini también Yo no voy a quedar con Pucho Barzotini Con el respeto para Pereira Una goleada Elige un defensor Por Dios ¿Cuántos goles hizo? Dos, ¿no? Sí, seis en el campeonato Ah, bueno Hizo dos hoy Vino el taco de Nacho Este chico jugó bien Y está en el podio Fernández Aquí está Cabrera Es un genio Los premios Aguar TV Falta contra Cabrera Tiro libre Y amenazación para aquí Roja Roja para Marzuc Marzuc Pero no lo tenía ¿Roja directa? Sí, roja directa No me pareció de acá tan fuerte Gallito, usted que está cerquita No, pero Entendió Toya que fue de atrás A mí tampoco No me pareció No me pareció para tanto No me diga Pero lo Lo que interpreto De Toya que va desde atrás Que nunca quiso jugar la pelota Marzuc Pero A ver Allí está Estira el montazo de atrás Eso es lo que Vio Toya Que mirándola de esta posición Ahí tenemos que dar a la derecha Está muy bien echado Entonces Le tiró mal Le tiró fiero Se comió el caño Y se la dio Tiro libre para el sexto gimnasia Con esta pelota parada afuera Marzuc Que es el capitán de crucero ¿Sabe cómo se llama eso? Impotencia, amigo Creo que aventura Calentura futbolística Bueno, también Es cierto Y se pierde un partido clave Como el de central Del próximo fin de semana El equipo fue fundado En el año En el año 89 ¿No? Tercero Creo que tiene 23 años de vida Arrancó para ser un equipo De papi fútbol Me parece Que contaban allí Y está Subió Ganó cuatro temporadas Ganó cuatro veces Ascendió desde las Diferentes argentinas Sí, pero hace Un poco menos de tiempo En el 2003 Arrancó este club Muy poco tiempo Ahora, ¿qué? ¿Qué pasa con Marcelo? Ya está Sigue en la cancha Ya lo expulsaron Sigue hablando Los jugadores de crucero La tiran con Cabrera Sí, dicen que simulan No, no Ya que le dicen Que le tiró un caño Me parece Como que los estaba cargando Eso le están reclamando Pero el tipo El hombre Cabrera pasó para Hizo la jugada Para poder superar Y no me pareció Un caño tipo chicle Que va y viene Muchachos Si cada caño Que se tire No, no Hay caño Te digo Hay caño Que es para sacarle Las orejas A alguno Ganando cinco a cero Pero este no es el caso Bueno, el zurdo Lee tiene unas ganas bárbaras ¿No? Pero me parece Cabrera Está perfilado Para la derecha Después está bien Un cambio El gimnasio ¿Quién viene? Chávez ¿El zurdo? Sí Bravo ese también Fue buen equipo Tiene gimnasio Bueno Ahora el cambio Dice Troglio Ahora Se va el once Nacho Fernández De muy buena tarea Y para que lo aplaudan También Con justicia A la cancha El dieciséis Jonathan Chávez Dieciséis por once Ha hecho un gran partido Fernández Acompaniendo permanentemente A los hombres de punta A Pereira A Quiroga Y arrancando Desde la proyección De medio campista Sobre la izquierda Tiene unas ganas Tiene unas ganas Lich De tirar al arco Están preparando Las jugadas Ya levantó la mano Lich Tiene unas ganas Lich De pegarle Es más fácil Para el siete No tiene que hacer Tanto recorrido La pelota La comba Al arco va seguro No van a tirar al área No hay forma Están todos amuchados Apretados Tenemos si es Lich Cabrera 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 tiene Pero tiene unas ganas Lich Más difícil para Lich Están esperando A alguien Ese capitán De crucero Ahora Sí Porque Marzuc Cuando se fue Se llevó a la cinta Claro Quiero decir Que ha sido Un equipo Demasiado leal Crucero del norte Y esto hay que resaltarlo La goleada Que está recibiendo De gimnasia Nunca peló Al golpe Salvo esta de Marzuc Que fue Absolutamente Normal Era un partido De fútbol No digo que esté bien Lich Tiró Otra pelota Al área No puede Cuevas Marca Desde el piso Tambuzzi La saca Tambuzzi Pouso Gana Omar Vital Omar En el equipo Me refiero a Pouso Ricardone La saca para Vareiro Rechaza Pouso El ex nacional Empujan a Musis Ah no Arranca Rodríguez La pide Brunito Rodríguez No hay falta de Musis Que se rehizo Y sacó Para mí Saben que no lo tocó Musis Pero me gustaría Verlo atrás Tiro libre Para Crucero La jugada El árbitro del partido Entiende que hubo falta Dejo seguir Cuando pierde la pelota Allí Marca Toya A ver Ahí lo tocan Y eso es lo que cobran Nunca tuve duda Por eso está perfecto Tiro libre Para Crucero Está perfecto Lo que es Es Cómo está la humedad Gallito Allí va Cabrera Va a llegar Cabrera Cabrera Llegó en la cabecita De Quiroga Lateral para Crucero El partido ayudó El campo de juego no Pero Toya Estuvo Muy buena victoria Absolutamente buena Salvo En línea de aquel lado Que me parece Que del yeso No acertó En una jugada Va cayendo del yeso Desde la montaña No, en una sola jugada Muchachos Hacía falta El cerro catedral Empieza a caer del yeso No, no Hay que marcar eso Nada más En su luna de miel Del yeso Cayendo por el cerro catedral Va sacando la pelota A la mitad de la cancha Tambuzi Allí está Bruno Tres de Pereira Dos de Pucho Barzotini Dos de las figuras Del partido El centro Que es rechazado Por el jugador Blingio Insiste Cabrera Cabrera y Monetti Los dos próximos rivales Del Lobo son Señor Casioli Por favor Primero Ferro Viernes a sábado Caballito Vaya a saber Dónde Y Dopo Defensa y justicia Venía Chávez Saca Ricardone Podemos ir con los dos Próximos rivales De Crucero Señora Sí El domingo va a recibir A Central Y luego va a visitar A Deportivo Merlo Bien Lenzi Bomba Lenzi Bomba de Lenzi La pelota que rebotaba En pauso Completa desde atrás Lich La pelota que no se va aún Y tampoco se irá Y se viene gimnasia Para el sexto No me digan Que va Cabrera Chávez por la izquierda Está fresquito Chávez Comienza a picar En el fango Chávez Se mete Cuevas Por atrás Quiroga La tiró para Quiroga Quedó mal El envío Le quedó solamente A Gaona Que va saliendo por bajo Para dársela a Bruno Allí va Bruno La iba a buscar Cuevas también Le pegó mal Por eso Se le facilitó Todo a Gaona Golea Golea Gimnasia El único puntero Del campeonato 5 a 0 3 de Pereira 2 de Barzotini El equipo de Pedro Troglio Hiciste Musis Pasa Musis Metía el chicle La dejó corta Se viene en campo Enemigo El equipo De crucero Mete el zurdazo Romero No puede Blengio Domine La va sacando Por bajo El zurdo Lich La puede recibir El zurdo Chávez La pelota Interceptada por Lenzi Ahora Vareiro Va a ganar Gimnasia En el bosque Quedan 7 minutos Más lo que agregue Toya Que no será más de 2 Imagino Por una cuestión De sentido común Cabrera Romero Fue Romero Va a cerrar Pouso Rechaza a Barzotini Le queda el gol Ahora Rodríguez El remate había sido Del jugador Tambuzi Salva el córner El zurdo Chávez Pero estaba adelantado El futbolista Que va por allá Que se llama Bruno Cada vez que intentó Por el medio Chocó con un frontón En la última línea De gimnasia Me refiero a Crucero Y le quedó Resquicio Para el remate De media distancia A los hombres Desde punta Del equipo millonero Hay un gran segundo tiempo Para mí De Nicolás Cabrera Allí está Lech Con el zurdo Chávez Y lo manda a jugar A la derecha Garnay Así Víctor Para el cuerpo técnico En ese partido No está terminado Está muy bien Porque lo mantiene Vuelve Chávez Señora Que dice Señor de chat Por abajo Se sentó Ya no da más indicaciones Pobre Pedrito ¿No? Y estará pensando Ya en lo que viene ¿Cuántas horitas Tenemos Allí cerquita De Misiones Donde está Enclavado El equipo de Crucero Más de 15 ¿No? En micro Y sí Lo que pasa Es que viajan bien Viajan tranquilos Porque viajan En coche cama Ajá La saca Vareiro Va a haber una fiesta El próximo domingo Cuando reciba Central El conjunto Esmeo de chat Estaba habilitado Quiroga Sacaba Vareiro Insiste El mediocampista Cabrera Larga para Rodríguez Que no la ve Le pegó en el taco Cruza Pouso Se avivó Monetti Y terminó Cayéndose Sin falta alguna Rodríguez Se lesionó Monetti ¿Eh? En la cadera De fondo Choco contra el cartel Vamos a ver A ver Esta es la jugada La pelota que pasa Cubre Ah, le da Le da Le da justo en el glúteo Choca Rodríguez Un rodillazo Una paralítica En el glúteo Esa paralítica Duele, ¿no, bambino? Glúteo Ayer nunca me dieron ahí Pero debe doler, ¿no? Va a sacar Monetti ¿Usted qué le dieron Varias veces? La intramuscular Ah, esa, sí Claro ¿Y sí? ¿Quién no? La del testa Va al piso Falta para gimnasia Falta de Lenzi ¿A usted nunca se la pusieron? La intramuscular No, siempre en el bracito Siempre en el bracito Siempre me gustó En el bracito Arranca Cuevas Se muestra Cabrera Se le dieron a Cabrera Están contra Cabrera La saca por un costado El lateral Romero Que lo fue a buscar El número 6 Vareiro Así que está monestado A la casa de Cabrera Y no en la casa Donde vive Sin otra para darle Allí está Chávez El lateral Lo hará El zurdo Lich Pasamos Los 41 Cuevitas Bruno Llega Lenzi Rodríguez Jamás hizo pie En la marca Sobre los costados Crucero Está goleando Gimnasia En el bosque 5 a 0 Es el único puntero De la primera B nacional 5 a 0 Crucero del Norte Con 3 de Pereira Y 2 del Pucho Barzotini Osvaldo Arrancando por allá El delantero Rodríguez Zambuzzi Buena marca De Barzotini Cabrera Mussis Que no para de correr A alta contra Mussis Sí señor Una gran apoyatura técnica De los muchachos Del fútbol para todos En la cabina En el camión Con el señor Zanassi Como productor ejecutivo El señor Terbi Dovicius Conocido como Scorsese El señor Susto Sicarelli Y el sicario Faresce también Aportando Al arco Le pegaba Llegó en la base Del poste De afuera El recientemente ingresado Jugador Martínez Casi como un compromiso ¿No? Sacó ese disparo Pero vino Vicarito Sí, ¿no? Claro Fíjate ¿Cómo hay que convencerte? Ahí está la sorda Buscando el palo Mirá, casi la vete Casi la vete ¿Cómo hay que convencerte a vos? Hay que darte flores Se sacó el compromiso Lecoq El exigente Es insaciable Total Es un travieso Adelantado No estaba Musi Que el agua Le impidió Que haga el sexto gol Se le trabó por el agua Saca Gaona Y ahí se Ahí so bien Chávez El cortinó Salió de la posición adelantada Y venía por detrás Musi Un león indomable Musi ¿Qué edad tiene? Jovencito Más de 20 No, ¿no? Por ahí está, ¿no? ¿No es que te digo? Tranquilo El centro que viene Espérame que viene el centro Y la va sacando finalmente el ex 20 20, no una energía Es un gladiador Ataca Musi Habilitado Cueva Llega Gaona Cueva ¡Upa! Casi lo mete en el vestuario Gaona Lleva la peor parte En el choque Quedó muy golpeado Pero Cueva no lo tocó Te digo Gaona salió con un ímpetu notable Y Cueva saltó Más chiquitito Ya vamos a ver la jugada Para que Gallito la comience Así está la jugada Y le da con la rodilla izquierda Sobre el rostro de Gaona Le da de lleno la rodilla Por eso para el partido Toya Con buen criterio Fijate como le da de lleno Hay que ver A todo unido el arquero Que salió con todo Pero que no se encuentra con el balón Sino con la rodilla No hay falta de ninguna manera ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Me ayudan? Espérame que estamos viendo La recuperación A Iragudo A Iragudo El Pata Castro Que nunca lo llamó Ahí está No, pero acá no tuvo ninguna intención Cueva Como digo Estamos en la línea de la jugada Es más Gaona sale a matar o morir Y él se lleva La rodilla o el botín de Cuevas En la cara Sí, pero ¿Y lo que cobra Toya? ¿El que termina Maldrío? ¿O la imprudencia? Toya no cobró nada No, no, no Pica la tierra Para que devuelva la pelota Exactamente Lateral para Crucero Bueno, va a terminar el partido En punto Como dijo Gallito Sí, señor Goleó el puntero del campeonato Gimnasia 5 Crucero del norte cero 3 de Pereira 2 de Barzotini Gran exhibición del equipo De Pedro Troglio hoy Que volvió a la punta Solito Absolutamente solo Ha ganado el lobo Gimnasia 22 Olimpo 21 Sarmiento 19 Los mentocinos De Independiente Y Crucero 18 Facundo Bueno, ¿Habías hecho 3 goles Ya alguna vez? No, no La primera vez La verdad que la primera vez Por suerte Bueno, te habíamos visto En el ascenso En el estudiante de Buenos Aires Y entre otros lugares Pero evidentemente Aquí En base a grandes actuaciones Y goles Te has ganado el lugar Sí, bueno Tuve la suerte De nada De pocos minutos Nada Haber convertido goles Y bueno Eso ayuda Lo importante de acá Es que el equipo Sigue ganando Y sigue prendido La punta ¿Qué te dijo Pedro Cuando te fue a saludar? Te habló bastante al oído No, me dijo que Claro, que me sacaba Porque teníamos un partido Ahora el viernes Seguido Y bueno La cancha estaba Estaba pesada Para cuidar más que nada Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes Hasta luego Y allí está la palabra De la figura del partido Amigo Sin ningún tipo de dudas Vamos con los goles Allá por los 25 minutos Del primer tiempo Como siempre El remate de Cabrera Primero Se ensucia la jugada Porque le pega La espalda Toia Pero el que le da claridad Es Pereira Marcando el primero Para Gimnasia A los 32 minutos Otra vez Un lanzamiento De Cabrera Le estaba esperando Barzotini Allá En el lugar ciego Entre los dos centrales Aparece Barzotini El segundo del tripero Pero iba a haber más Porque desde su propio campo Arranca Gimnasia Con esta muy buena jugada De contra Con todo crucero Del norte al ataque Y la va a terminar Después de Esta muy buena Habilitación de Musis Otra vez Pereira Con un zurdazo Arriba Y el partido De la se estaba terminando Cuando finalizaban Los primeros 45 minutos Quería más Gimnasia Había que apretar En el seleador Están muy buenas jugadas En el concepto El tiro libre Un par de cabezazos Y otra vez Pereira Para finalizar Con este Otro buen gol De contraataque Aquí no hubo falta A pesar del reclamo Del hombre de crucero La va a manejar Cabrera Viene para Fernández Y entra por detrás De todos Barzotini Para el quinto Definitivo Y para consolidar No solamente en la punta Sino en el juego A Gimnasia Grima La Plata Gracias a todos A Mariana, a Daniela A vos Gallito Un abrazo Hasta cada momento Gimnasia Puntero 5 Chau Grucero cero 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 ¡Gracias!